1, 2, 3 Aquí haciendo oro En la canchita de Vía María Creemos toda la vida Abuela Abuela ¿Estás? Ah, su luz tiene que pasar como siempre Ah, no, él es, ah Yo tengo que estar ahí para que metan goles Sí, como bueno, como bueno Ya ahí, abuelita, aprovecha Abuela Ah, no, él es, ah ¿Qué tal reflejo, ah? Me viene a la flecha No, 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 no Ahora, se arranque la pantalla Esto sea malo Así Ahí Te leo Ah, no Queda, queda Queda perfecta la confirmación Abuela, para que te contraten, abuela Para que te contraten A la cum Bien, tranquilo Para que te luce, para que te luce con el celular nuevo Llega, abuela Es que nada Es un poco lento de eso, pero, puta Esa aplicación es Oh, mi celular está así Mi celular está rafado けど Pero No, no 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 Eso ¿Qué calories? Eso ¿Y ahí? Ah, la Esto es lo que tengo Lo que yo Lo que yo Lo que yo Lo que yo